Buenos días a todos, buenos días, queridos. Bueno, hoy lo que tenemos es una introducción a una clase de meditación. En realidad es una introducción que quiero lanzar públicamente a un seminario de meditación y liderazgo. Y cuando hablo de meditación y liderazgo, hablo del concepto de meditar, lo que es para mí el concepto de meditar, ¿ok? Y lo que es el liderazgo, en mi caso, que no tiene nada que ver ni con el liderazgo de empresas, ni con el liderazgo de grupos, ni con la evangelización. Tiene que ver con el que tú seas el amo y señor de tu vida, con todos los conflictos que tengas, que todos tenemos. O sea, no me interesa en absoluto la evangelización. ¿Por qué quiero iniciar este vídeo que es una introducción al seminario? Porque para mí lo importante es el inicio. Que todos tengáis la facilidad de preguntaros ¿Por qué quiero hacer yo esto? ¿Por qué? En lugar de entrar en la dinámica de me apunto porque estoy estresado, me apunto porque no puedo con mi vida, me apunto por lo que sea, me apunto porque quiero subir en el trabajo. Y también que os hagáis la otra pregunta que tiene que ver con el control, el conflicto del liderazgo. Entenderos vosotros. Y sobre todo, rodeando a esas dos cosas que son la meditación del liderazgo, la intención de alejaros de todos aquellos que os digan lo que tenéis que hacer. en todos los ámbitos. Desde el que te diga déjate de fumar. Por ejemplo, a mí me dijeron para ser un buen profesor de meditación tienes que abandonar el tabaco. Pongo un ejemplo personal. Del que os diga deja de beber. Del que te diga deja de comer carne. Recordar a Paracelso. Nada más. Con eso es más que suficiente. El veneno está en la dosis. Y luego, ¿por qué darle poder a cualquier en mi opinión monikakis que te esté diciendo lo que tienes que hacer con tu vida? Cuando todos estamos en una búsqueda personal de aceptación y de interrelación con los demás. ¿Por qué? ¿Por qué? La vida es mucho más compleja que eso. Y yo creo, por lo menos así lo conté en mi seminario, que pasa sobre todo por uno. Así que de manera dicho lo dicho, quiero empezar haciendo un sketch de lo que voy a contar hoy. Va a empezar con una historia igual que a San Antonio de Melo que sirven para entender, para visualizar las cosas desde un lugar y luego un proceso del por qué previo a la meditación. De dónde partir, a dónde ir, qué es la meditación, qué es un sistema de meditación, por lo menos como lo veo yo, qué es el control y qué es el trascender. Así que nada, chicos, vamos adelante. Esto va a durar un poquito, pero es una cosa que tengo ganas de hacer y la voy a hacer. Bueno, la historia se titula El niño obediente que cambió el paso. Recuerdo a un amigo hace unos años que me contó su experiencia de chiquito. Entonces, él me contaba desde los, podemos decir, de los 3-4 años hasta los 14. En esa experiencia, él me contaba que había sido un niño que él tenía un recuerdo de su infancia hasta los 6-7 años. Él vivía en una ciudad que no era Alicante y que luego se volvió Alicante. Entonces, hasta los 6-7 años lo recordaba todo con una ingenuidad, con una alegría, el afecto, el cariño de las personas que le rodeaban increíble. Cuando llega a Alicante de vuelta, lo que él recuerda es un entorno de lucha, es un entorno familiar muy grande de codazos, de envidia, de favoritismos. El mundo se hace mucho más complejo. En ese espacio de tiempo, él me recitaba, me contaba que desde los 3 años hasta, digamos, los 13-14 fue un niño que no tenía ni concepto de esto, pero su madre le decía que fue un niño tremendamente amable, tremendamente, era bueno, era bueno, era inocente, no contestaba mal a nadie, todo esto lo repetía en bode, en bode lo que le decía a su madre, hacía caso de todo, en fin, era lo que se llamaría en el mundo de hoy el niño perfecto, que nunca dice no, nunca dice no. Bueno, con el tiempo el niño cambió, cambió y se pasó, no digamos al otro lado, para los padres me contaba él, se había pasado al otro lado, al otro lado de la cuestión, la duda, del por qué y el lado que se denominó denomino rebeldía. el tiempo pasó, 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 todo esto me lo contaba el amigo ya con muchos años, unos cuantos años o 45 años y dice que en una conversación ya bastante mayor con su mamá, su mamá le decía pero joder, con lo bueno que era, si lo decía desde un lado romántico tratando de entender, de un lado madre-hijo, ¿no? tratando de entender de que ella recordaba ese lado y que bueno, durante el segundo de la etapa que fue la etapa de rebeldía por lo que le había dado era disgusto tras disgusto. Algunos, el chico reconocía que eran de verdad y otros eran, no eran de verdad. Entonces, el chico me contaba qué le dijo el amigo. Dice, mira mamá, eso que siempre me has contado, así, desde que obediente eras, que hace el caso que eras, tuvo un momento en el que, sobre todo, cuando, cuando, le contaba cuando se volvió a la ciudad a Alicante, se transformó totalmente. Donde ocurrían una serie de cosas que no tenían que ver con las anteriores de cada día a otra ciudad. Y entonces, las aceptaciones y obligaciones nacidas de, yo que sé, de la preocupación, del día a día, del colegio, del peinatel y pete los zapatos hasta la cama, no proteste, no le vea mal a tu tío, y llegó un momento en el que, eso he contado el chico, que a mí me molestaban. Y por un momento, cuando ya trascendí, me contaba él, ese umbral, producto de la edad, donde te puedes enfrentar con 13, 14 años porque ya eres más grande, porque tienes más verbo, porque tienes más posición, y donde la palabra, digamos, castigo o reprimenda queda aparcada porque ya eres una persona más adulta y ya no es las cosas por cojones, este chico decidió que ya era hora de decir que no. Él me contaba que ese fue el inicio del no, que ese fue el inicio en su vida, que lo he aplicado mucho después, de entender el cuestionamiento, de preguntar constantemente, pero no solamente ahí, hablamos de la familia, en la pareja, en los amigos, en el colegio, cuestionar en el colegio, al profesor, a la profesora, en la universidad, ¿por qué quiere ir ahí? ¿Qué me está contando esta persona que me quiere ir? ¿Qué me está pidiendo, por ejemplo, ese empresario que quiere una persona formada en una universidad atómica, que habla tres o cuatro idiomas, ¿para qué me quiere? ¿O qué quiero yo, no? Yo quiero trabajar ahí, pero luego quiero subir o preguntarte. Lo que estoy recibiendo de este lugar me da paz, me da tranquilidad. ¿Qué estoy persiguiendo? Bueno, esto, el amiguete, porque es un amigo que ya lo tengo, que lo quiero mucho, lo sigue aplicando. Con el tiempo le va dando una forma más, digamos, digerida, digerida porque ha podido entender y revisar su pasado, lo que le pasó, sus historias, no culparabilizar a nadie de nada, de nada, simplemente poder procesar todo lo que ha hecho, todo lo que ha sido y el lugar en el que está de un día, que es el de preguntarse. Y dicho esto, que está la historia, vamos a pasar ahora al proceso de inicial a la meditación o qué es para mí la meditación antes de empezar a meditar y de contar cosas sobre la meditación. he tomado algunas notas que os quiero ir leyendo y que vamos a ir analizando. Punto primero, ¿de dónde empezar? El terreno en el que la mente meditativa puede empezar es el de la lucha, el dolor y la dicha pasajera de la vida diaria. Ahí debe empezar, estableciendo orden y a partir de ahí moverse sin fin. Entonces, para explicar esto como concepto, es normal, es normal que lo primero que nos planteemos es decir, hostias, tengo estrés, no sé qué hago, me he convertido en un ser mecánico, me levanto, desayuno, trabajo, como, bajo, voy al gimnasio, duermo, leo un libro y voy a algún bar, luego hago un viaje al año, mi mujer, mis hijos y que digas, hostias, vaya, cómo está la cosa, ¿no? vaya, cómo está la cosa, que quiero más dinero, que me quiero cambiar de casa, me quiero cambiar de coche, pero el dinero no llega, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿trabajo más horas? Esto es normal, esto es común a todos, es normal, ese es el punto donde, desde algún momento, desde todos empezaríamos, aquí, me cuestiono qué es lo que tengo, qué es lo que me está pasando, qué puedo hacer, ¿qué puedo hacer? ¿hacia dónde me puedo dirijar? Es un campo común a todos, es más, es extraño que no ocurra ese campo, ese campo es necesario, pero también es necesario que lo empecemos a cuestionar, y empezamos por ahí. Cuando empiece a practicar, tendrá a la vez el principio y el final de esa práctica, es decir, con lo que comencemos, será con lo que acabemos, el principio es el final. Y aquí es importante este detalle, porque ahora lo voy a desarrollar, para entender cómo empezamos y cómo acabamos. Si yo empiezo buscando un fin, acabaré. ¿Ok? Y ahora voy a desarrollar el tema este. Es muy importante saber cómo empezamos, porque igual que empezamos, acabamos. En el principio está el final. Si practico, si copio, por ejemplo, un curso de meditación, un curso de coaching, un curso donde te enseñen cómo tienes que comer para vivir 100 años, lo que te da la hora. Un curso de liderazgo para una empresa, un líder de mañana, que hay tantos juntos. Repito, si practico, si copio, terminaré por ser un imitador, una máquina repitiendo. Si mi mente solo es capaz de repetir, de practicar día a día cierto método, de seguir cierto sistema, al final la mente no hace más que copiar, imitar y repetir. Aquí inicio del concepto de la duda. Si tú entras ciego a la creencia, a la mecánica, porque sí, porque sí, porque sí, porque lo dice él, porque lo dice el profesor, porque lo dice esto, porque lo dice el entrenador, hay que hacer esto, 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 hay que hacer esto, comer así, beberme así, ducharme así, y tú, no preguntas, no te preguntas, ya no le preguntas a él, no te preguntas a ti. Ese nacimiento, tú lo que estás es, eres un mono, cacahuetero, repetidor, de lo que te están diciendo que tienes que hacer otras personas. Todo esto antes de meditar, el preconcepto. Por tanto, en el mismo principio ya he fijado el curso que la mente deberá seguir, pero si no lo entiendo al principio, no lo comprenderé al final. Y aquí pasamos ahora a sistemas de meditación y podemos tener también, meter sistemas de coaching, de todo tipo, sistemas de mindfulness, de todo tipo, de lo que te digan que tienes que hacer. Los sistemas que dependen de promesas, de placer, de recompensas o castigos y que otorga niveles de excelencia vuelven a la mente mecánica, estúpida y embotada. Es decir, tú estás buscando una solución externa a algo que tú no controlas. Es más, no te has preguntado por qué. A ti lo que te importa, a lo que nos ha impulsado a todos, es no el por qué yo soy así, no el por qué no consigo dinero, no el por qué no consigo ascender, no el por qué no consigo bajar peso, no, no. El por qué no nos importa nunca. Lo que estamos buscando es la solución. Que alguien nos diga tócate esto, toca esto. Como si la otra persona tuviera la respuesta. Pero el por qué, el por qué de las cosas nunca lo hemos preguntado. Mi intención es la del por qué. Seguimos. Un sistema de meditación no es meditación. Un sistema implica un método que se practica con el propósito de lograr algo al final. Así, porque si no, no habría sistema. Si practicamos cualquier cosa una y otra vez, se vuelve algo mecánico. ¿Cómo puede estar libre para observar y aprender una mente mecánica que ha sido entrenada, deformada, torturada, si quieres, a fin de ajustarse al modelo de lo que se llama meditación, esperando alcanzar una recompensa final? El ejemplo es buenísimo. Cualquier sistema meditativo, el que tú quieras de la secta que tú quieras de la religión que tú quieras, es excluyente. Es excluyente. No son versátiles. O sea, un sistema zen no mete sistemas de hindú. Un sistema hindú no son excluyentes. Yo he ido a unos cuantos. En más, le está metido dos meses y no lo hacen desde un fin malo, o decir, no son malos. No, no son malos. Lo que pasa es que no son cuestionadores y se arrogan la verdad porque lo que importa no es que tú te cuestionas, de hecho, te impiden el cuestionamiento, pero te lo impiden de una manera no sectaria porque en los que yo participo no es sectaria, pero sí que tiene un poco, tiene un componente que dice que yo no me lo mamo, que déjame que piense. ¿Por qué tu sistema sí y otro no? ¿Por qué respirar así de otra manera? No. ¿Por qué hacer este ejercicio del otro no? ¿Por qué no poder juntar dos cosas y otras así? ¿Por qué meditar a esta hora y a otra hora? No. Mil cuestiones. Mil cuestiones. Pero esto no solamente existe en los sistemas meditativos, existe en el coaching, existe en la psicología, existe en las empresas que están contando, que están contando la evangelización del asunto, pero tú dices, pero yo estoy eternamente satisfecho. meditar para vender más. Bueno, pues si te vale y estás de acuerdo con eso, adelante. La idea no es esa, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. la recompensa. Y ahora vamos a qué es la meditación. La meditación significa ser consciente, darse cuenta de lo que uno está haciendo, de lo que está pensando, de lo que está sintiendo, darse cuenta sin opción alguna, observar y aprender. Es decir, primer paso, sentirme, verme, sin enjuiciarme, ¡hostia! Este día, esta circunstancia que tengo desde el mes de enero que me llega hasta agosto, esto es un ejemplo muy personal, me tiene ya desbordado, he pasado por ciclos de histeria, de locura, de decir una cosa, de decir la contraria, desubicado, de intentar hablar, de no hablar, de no entender nada, no importa, no importa. Observar sin emitir juicio, es decir, tengo este pensamiento, el que sea, puede ser terrible, igual, sin enjuiciar, eso es el primer paso, poder ver, poder ver. La meditación significa ser consciente, darse cuenta de lo que está sucediendo, de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo, sin opción alguna. Meditar significa ser consciente del propio condicionamiento, cómo has sido condicionado por la sociedad en la que vives, de la manera en la que se te ha educado, de la propaganda religiosa que te has metido, de la propaganda política, sin distorsión, sin desear ser diferente, es decir, coger tu vida, es decir, no, tú el pasado ya olvídate, no, no pasa nada, olvídate el pasado, el pasado no pasa nada si lo miras, pero pregúntate qué entorno tenías, lo que contaba mi amigo al principio, cuando vivía por ahí, pues era un entorno feliz, alegre, recuerdos, de olores, cuando llega de repente la guerrilla, una guerrilla familiar con lazos pasionales, dramáticos de poder, y el niño ahí mamando, mamando, perdón, mamando, bum, 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 colegio, colegio de curas, el padre de los baristas que le pegaba bofetadas, que te castigaba, que te pegaba la mano, castiga el sábado, lo que os dé la gana, pero revisad, porque esas cosas tienen marcas en nosotros y nos han hecho tomar posiciones y conductas si no llega a cuestionarlas, y si no las cuestionas, tu sistema, nuestro sistema de respuesta es mecánico, mecánico, por eso es importante verlo y salirse de él, verlo, asimilarlo, hostia, esta respuesta la tengo yo de aquí, para eso hay que hacerlo antes de empezar a meditar, que sea un poquito, para no ir buscando el logro, el logro, ah, me han puesto la medalla, era excelente, estoy en nivel nirvana de meditación, estoy cerca de abatón, a que hay seres que están más elevados que yo, escuchad, no, bueno, seguimos, la cosa está interesante, de ese darse cuenta, de ese darse cuenta, de esa revisión, del pasado, de tu momento, de cómo estás, surge la atención, la capacidad de estar completamente atento, es cuando entonces tienes la libertad para ver las cosas realmente como son, sin distorsión, la mente se vuelve lúcida, clara y sensible, una meditación así genera una cualidad en la mente que permanece en completo silencio, seguimos, la autodisciplina, tu llamada meditación, los sistemas de meditación, la autodisciplina, la podemos llevar a muchos lugares, no solamente la meditación, la autodisciplina la tenemos todos, en nuestra agendita, ¿qué hago? ¿cuándo voy a trabajar? ¿cuándo me levanto? ¿cuándo voy al gimnasio? ¿qué tengo que hacer? ¿cuándo tengo que ver con mis amigos? ¿cuándo tengo tiempo de viaje? la tenemos todos, hasta los que consideran que no tienen autodisciplina, tienen autodisciplina, dentro de su caos, pero seguramente, si se observan, están repitiendo lo mismo todos los días, o sea, todos tenemos autodisciplina, o sea, es la obligación, seguimos, así que, tu autodisciplina, tu llamada meditación, es un mero proceso por el cual intentas obtener algo a cambio, eso es cierto, y esta seguridad de recibir algo a cambio, esta búsqueda de una compensación, también tiene mucha importancia para los muchos seguidores de iglesias, empresas, captación de fieles, incluso las empresas a la hora de vender, es más, esta fidelización, este sistema, esta autodisciplina, a nivel de empresas, por ejemplo, multinacionales de consumo, se trata de inmiscuir desde que eres niño para ya crear, convertirte en un adulto que tengas ese recuerdo de entonces para que sigas comprando. Resumiendo, donde hay control, no hay meditación del corazón, cuando estás buscando con la intención de ganar, de ser recompensados, has dejado de buscar, repito, porque la frase es mortal, donde hay control, no hay meditación del corazón, cuando estás buscando con la intención de ganar, de ser recompensados, has dejado de buscar. Y así ocurre, que todos estamos buscando la solución a nuestros problemas, diariamente, con el curso de dieta, con el curso de comida, con el curso de coaching emocional, con el curso de liderazgo, con el curso de crecer, con el curso de ser más productivo y ganar más, con el curso de ser igual de cabrón, pero que la gente no lo sienta como tal, con el curso de evangelización. Llámese a través de la meditación, llámese a través de la gestión de empresas, llámese a través de la gestión de equipos. ¿Ok? Bueno, vamos a otro paso. Importantísimo el paso que viene, sobre todo para antes de empezar a meditar. Porque todos habréis oído hablar de el observador, el controlar, el controlor y el método. Este apartado se titula El controlador es, sin duda, esa entidad que ha decidido practicar un método. Y ahí vamos. Casi todos tratamos de controlar nuestras respuestas, nuestras reacciones. Tratamos de reprimir o moldear nuestros deseos. Pero es en eso siempre están el controlador y el controlador. Es decir, nosotros tenemos esa facultad, yo hice un ejercicio en uno de los cursos que di de cómo podíamos tener hasta cuatro yo's distintos en una visualización que hice. Pero bueno, vamos a dejarlo en dos. El controlador y el controlado. Tengo un pensamiento de envidia o de cabrón. Digo, este cabrón es una envidia. Y de repente tengo el controlador que soy yo mismo que se separa y dice Vicente, tienes que verte esto. Pero soy yo. A esto se refiere. Casi todos tratamos de controlar nuestras respuestas, nuestras reacciones, tratamos de reprimir o moldear nuestros deseos. En lo que llamamos meditación nunca nos preguntamos quién es el controlador y qué es aquello que tratamos de controlar. No. Damos por hecho que el observador, contado como lo han contado siempre, que es el controlador, está bien porque mira, tengo otro yo dentro de mí que me dice controla, controla. ¿Qué es el controlador? En lo que llamamos meditación nunca nos preguntamos quién es el controlador y qué es aquello que tratamos de controlar. ¿Quién es el controlador? ¿Qué trata de controlar los pensamientos, su forma de pensar, etcétera? El controlador es sin duda esa entidad que ha decidido practicar un método o un sistema. O sea, yo que he decidido voy a hacer el sistema de Ananda, voy a hacer el sistema de Osho, voy a hacer el sistema del poder de la hora, voy a hacer el sistema de quien nos dé la gana que hay para aburrir. El controlador es sin duda esa entidad que ha decidido practicar un método o un sistema. Y bien, ¿quién es esa entidad? Yo. Esa entidad surge de dónde? Pues surge del pasado, de mi pasado. Es un pensamiento basado en la recompensa y el castigo. No me he preguntado por un momento, no me he dado el poder a mí de decir antes de empezar quiero cuestionar. No, tú empiezas sin cuestionar. Empezamos sin cuestionar porque estamos buscando una respuesta. Y es cierto, yo tengo un ejemplo mío personal de hace dos años de una crisis total en la que lo primero que he contado antes es lo que hice. Tenía dolor, no me aguantaba, no me soportaba y acudí a un lugar que me daba mucha seguridad, mucho cariño y que me ayudó muchísimo. Solo que a las tres semanas pasé a la fase de cuestionar y me quedé con lo bueno que fue mucho. Pero sobre todo me quedé con mi libertad. Con mi libertad de dudar. Con mi libertad de no seguir al líder. Con mi libertad de cuestionar un texto. Con mi libertad de cuestionar a un profesor. Y sí, supuestamente con educación. A veces es complicado porque la cosa es tan fuerte que dicen no puede ser tío que esto exista. Pero bueno, basémonos en educación. Eso es. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo hago. Bueno, seguimos. El controlador es sin duda esa entidad que ha decidido practicar un método. Por tanto, el controlador pertenece al pasado. Cuando uno siente, esto es un ejemplo brutal. Cuando uno siente envidia, separa la envidia de sí mismo y dice, tengo que controlar la envidia, debo reprimirla. O sea, tú tienes envidia, tú a la vez te dices que tienes que reprimirla. Sin embargo, uno no está separado de la envidia. Esos yo no son distintos. Uno es la envidia. Si siento envidia, soy envidia. La envidia no está separada de uno. Y a pesar de todo, recurrimos al truco de intentar controlar la envidia como si fuera algo separado de nosotros. Esto es interesantísimo porque en realidad lo que hacemos es no aceptar que somos un envidioso. De verlo. Es más, lo ves, soy envidioso. Cojones, soy envidioso. No pasa nada. Si estás tú solo, no tú solo. Soy envidioso. Soy envidiosa. Y verlo y quitarle el juicio. Pero no que dentro de ti exista. Soy envidioso. No quiero ser envidioso. Este yo lo voy a separar y tengo otro yo que es el controlador que te dice pero ya este que no controla porque este pensamiento controlador viene de algún lugar. Tienes algún fin. ¿Quieres no ser envidioso para que tus amigos te quieran? ¿Para tener una mejor relación familiar? ¿O quieres reconocerte como eres y decir bueno, pues ahí está. Ahora ya sé. ¿O lo quieres hacer por ti? Por ti. Esa es la pregunta. Por ti. Bueno. Así que esto que acabo de contar ahora de esta dualidad trinidad lo que tú quieras cuántos yos tenemos dentro la manera de tratarlo solo puede solo puede suceder cuando percibimos con total claridad cuando prestamos atención a cada pensamiento que surge no cuando no a cuando satisfacemos el pensamiento es decir el hecho de que yo me dé cuenta de que soy envidioso es una satisfacción del pensamiento mira, tengo la capacidad de ver que soy envidioso no no es suficiente no es suficiente sino que hay que verlo todo en una totalidad ese es el punto porque si no estamos buscando una recompensa y ese es el engaño buscar la recompensa esto de la meditación y el liderazgo no acaba nunca quien quiera quien quiera el manual de el éxito que lo compre que lo compre que lo pague hay muchos por ahí dando manuales de esto hay de todos los precios de 50 pavor hay clase gratis de algunos hasta 10.000 o 12.000 lo que tú quieras quien quiera el manual ese que lo compre esta no es la idea esta no es mi idea mi idea es que nosotros cada uno seamos responsables de nuestras cosas y nos hagamos cargo de nuestras dudas y que preguntemos a cada paso que hagamos una de mil veces a la madre al hijo al espíritu santo a la religión al papa a Jomeni a Trump a Sánchez a Coletas al PP a quien te dé la gana a tu empleador a tu agente empleador a quien te dé la gana porque es tu obligación y así pues llegamos al punto final donde dicen si prestas esta clase de atención tan completa descubrirás que es posible vivir sin el conflicto que surge con el control trascender el conflicto y el control significa completa libertad y debemos tener esa libertad total para dar para encontrar la verdad en la vida conflicto y control así que queridos si algo si de algo va esta introducción es del conflicto y el control querer controlar querer controlarlos y el conflicto que nos genera con la búsqueda infinita no pensar que esto se acaba porque yo estoy en el mismo proceso que vosotros lo único que he hecho ha sido pues preguntarme cuestionarme hacer cursos de los cuales he extraído cosas buenas y cosas que no me mamo que no seguiré que no me interesan pero lo que quiero es contar 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 ayudar si la medida de lo posible si no ayudar a decir lo que tenéis que hacer no esta no es la misión la misión es poneros en la parrilla de salida antes de empezar a meditar antes de hacer un curso de coaching antes de que la ceguera se apodere de nosotros todos somos esta en la ceguera abrir la puerta al cuestionar abrir la puerta a tu liderazgo personal abrir la puerta a tus miedos a nuestros miedos y a tener atrevimiento de preguntar una y mil veces os aseguro que no es fácil aquí no hay premio ni medalla toda vez que oigáis es que llevo un año de meditación que me tiro en un estado directamente lo podéis bajar del pedo ala bájate cariño vete por ahí es que desde que estoy meditando el trabajo se me ha disparado es que desde que medito tengo yo lo he oído cursos por ahí sobre todo los gringos tengo un sexo espectacular sacarlo de ahí olvidaros el silencio la búsqueda personal y la pregunta constantemente constantemente así que nada gracias por escuchar esta es la introducción al seminario que voy a dar de meditación y liderazgo que no sé cuándo lo voy a sacar obviamente veis no hay control no hay fecha no hay nada cuando yo esté contento feliz y dispuesto a hacerlo lo haré pero lo más importante para mí es que entendáis este primer paso por lo tanto tenéis un tiempito que no sé cuál va a ser para poneros las pilas y preguntaros por qué quiero meditar y hacer un curso de liderazgo personal así que nada bueno un saludote que lo paséis bien que os envío un abrazote bien fuerte hasta luego